Dragon Ball Super ha sido estrenado hace casi un año, pero no solo eso, sino que este mes de julio de 2016 se cumplirán dos años desde que se mencionó acerca de la película de Dragon Ball Z La Resurrección de Freezer, exactamente el 14 de julio de 2014, pero aún no terminamos. Además de esto, el anuncio oficial de la Batalla de los Dioses fue el 7 de julio de 2012, por lo que hay una diferencia de 7 días entre ellos, cosa muy metódica entre los japoneses, por lo que... ¿Sería posible que Dragon Ball tenga una nueva película y se anuncie este mes? No hay nada confirmado realmente, sino que es un cuestionamiento que nos hemos hecho al ver las fechas de las películas anteriores, 7 de julio a 14 de julio, son 7 días, por lo que estaríamos sabiendo de esta nueva película en caso de ser verdad, y en caso de que la realizaran el 21 de julio de 2016, siendo esta la película que contemplaría la trilogía de Dragon Ball. Esta podría llevar como título Z, y debería llevarlo, ya que tendría que serlo así para que cumpliera con la trilogía, o por el contrario podría darse una nueva película de Super para su promoción y seguimiento en la nueva saga de Dragon Ball. También recordemos que es posible que Akira Toriyama sea quien entregue este nuevo film, recordemos que sus predecesoras fueron de la mano del autor original. Por parte de Toy Animation también podemos esperar alguna película u obra especial durante la emisión de Dragon Ball Super, ya que si recordamos durante todo Dragon Ball Z, Dragon Ball y Dragon Ball GT, estos sacaron sus propias películas y obras que tuvieron un gran éxito. Por lo que nada les impide este año sacar una nueva versión de la serie, con una película y una historia paralela, con los acontecimientos totalmente separados de la historia principal. ¿Qué tal hablarnos más de Zeno-sama? ¿O del futuro de Trunks desarrollándose en una película como en los guerreros de futuro? ¿O qué tal una película donde se nos muestre todo lo que ocurrió en el futuro de Trunks, cuando éste venció a Dabura y Babidi? ¿Y el cómo llegó Black a su futuro? ¿Cómo se desarrollaron todos los eventos posteriores a Cell? ¿Sería una buena película para complementar la trama de Dragon Ball Super sin duda? ¿Crees que se llegue a anunciar algo acerca de una nueva película de Dragon Ball este 21 de julio de 2016? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Y bueno, esta fue toda la información referente a Dragon Ball hasta el momento. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de esta excelente serie. Y si no quieres perderte ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más, no olvides suscribirte. Y nada, un abrazo rompecostillas con las manos de VegettoZero y hasta la siguiente. Los quiero, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!